A LAS ROTAS Dile que Onur se distrajo por discutir contigo y que atropelló a ese hombre por tu culpa. Vamos, también dile que has arruinado la vida de Onur. Ahora, vas a salir de nuestras vidas y no te atreverás a volver a ver a mi hijo, ¿entendido? Mi esposa está luchando contra la muerte por tu culpa. Señor, ¿qué está haciendo aquí? Voy a ser yo quien te mate. Suéltela, por favor. Déjenme, déjenme. Te voy a dar tu merecido. ¡Déjenme! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Asesina! Solo duerme. Hazlo mientras tu esposa sigue engañándote con otro, con su ex amante, Kemal, y tú tratas de matarme por ella. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿Puedes creerlo o no? ¿Puedes creerlo o no? Se conocieron hace mucho tiempo. ¿Entendido? ¿Son ex amantes? Estuvieron juntos, pero tú duerme. ¡Duerme! Anda, sobrino, hazlo. Señorita Seda, buen día. Diga, señor Cartal. Quiero los reportes financieros del año pasado. Veré las condiciones en el mercado de todos los productos de nuestro catálogo. Llévelos a mi oficina enseguida. Necesito el consentimiento del señor Musafer. Le llamaré enseguida y le avisaré después. Ah, perdón, no entiendo. ¿Perdón? ¿No soy socio de la compañía? ¿Ah? Sí lo es, señor. Bien. Así que necesito esos documentos para crear un plan de trabajo. ¿Acaso no lo entiende? ¿Ya sabe lo del señor Onur? El señor Musafer está en el hospital. ¿Qué podemos hacer? Va a molestar al señor Musafer con este asunto. Tiene razón, señor Cartal. Los prepararé y se los llevaré. Bien. Los espero. Bien hecho, Cartal. Demostraste autoridad. Continúa así. A veces debes comportarte como el jefe y a veces debes ser amigo del personal. Gracias, tío. Me alegro. Otra vez no estás aquí. No estarás tranquilo hasta que vayas al hospital. Quieres que la familia te vea, claro. Ese no es el único problema, tío. Emre no me ha visto. No quiero ir para arruinar las cosas. Pero la verdad también estoy preocupado. Entiendo. Semre se acercará a ti enseguida. Así es. Sería mejor si pudiera ver sola a Semre. Revisemos ese archivo. Bien, señorita Seda. Es más eficiente que la secretaria anterior. Muchas gracias. Maravilloso. La felicito. Vamos, Cartal. Es hora de trabajar. Ahora veamos cuáles son sus puntos débiles. Tiene que haber algo malo aquí. ¿Qué? Hermano Emre. Hermano Emre. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el juego? Así es. Aizón está aburrida. Y no quiere seguir jugando. ¿Por qué te sientes mal, Aizón? No quiero seguir jugando. Quiero ver a mi madre. En serio. Ven. Vengan. Pero dime de qué fue lo que hablamos antes, Aizón. ¿Eh? ¿Escuchaste lo que te dijo Asia? Pero, hermano, haré todo lo que me digas. No puedo dejar sola a mi madre. Haré todo lo que me digan. Yo también quiero ir a ver a mi mamá, Nefisé. Estoy preocupado por ella. Hija, ¿hay noticias de Nefisé? ¿Cómo está? No hay ningún cambio, papá. ¿De verdad? Qué lástima. Aizón también está muy triste. No se lo habían dicho y... Cuando se enteró, se volvió loca. Emre y yo fuimos a casa a tratar de calmarla. Qué pena. Esa niña es muy pequeña y está sufriendo. Vi la habitación de Emre, papá. Es una historia muy extraña. Aún estoy en shock. ¿Extraña? ¿Sabías que el señor Musafer tenía otro hijo? ¿Lo secuestraron cuando era un bebé? ¿Lo secuestraron? Y sé que después lo asesinaron. Pero nunca recuperaron el cuerpo. Qué doloroso, ¿no crees? Piénsalo, perder a un hijo de esa manera. Así que por eso ese hombre es tan agresivo. Espera, ¿cuándo sucedió eso? Pues no lo sé. Pero si estuviera vivo, tendría la misma edad que Emre. Ese hombre le dio la habitación de su hijo a Emre. Nunca había permitido que nadie entrara ahí. Es como si se disculpara con él. Por eso Emre se ablandó. El hijo de Musafer fue secuestrado y asesinado. Señor Musafer ¿Pudo hablar con el abogado? Ah, sí. Examinará el incidente a detalle. No te preocupes. Haremos todo lo necesario para sacar a Onur de ahí. También me pidió que fueras a verlo. Así que mañana iremos juntos con él. Muchas gracias. No debes estar triste. Sé fuerte. Tu madre se recuperará. Y Onur saldrá de ahí. No te preocupes. ¿Cómo está? ¿Papá? ¡Zeynep, por fin! ¡Ay, Zeynep! Ella está mal. Mi madre se pondrá mejor. Se recuperará. ¿Por qué no me lo dijeron? Escucha. ¿Recuerdas que mi madre siempre dice que los hospitales no son para niños? Por eso no te lo dijimos, Aison. Solo quiero ver a mi madre. Pero lo haré en secreto, ¿de acuerdo? Para que no sufra. Yo también quiero ver a mi mamá Nefice. Estoy muy preocupado por ella. Niños, está bien. Estaban preocupados por Nefice. Está bien. Vengan conmigo, entonces. Vengan. Mírenla. Madre, mi querida madre, mi hermosa madre. ¿Cuándo vas a despertar? ¿Cuándo vas a decirme, mi hermosa hija? ¿Vas a cepillarme el cabello después de bañarme? ¿Me cubrirás antes de dormir? ¿Vas a abrazarme cuando tenga pesadillas en la noche, en verdad? ¿Y me darás un beso? Chicos, vamos. No hagan esto. Su madre Nefice se recuperará en un par de días. Que se recupere enseguida, por favor. Está bien. Vamos, ya es suficiente. ¿Vamos a la cafetería? Vamos. Vengan conmigo, vengan. Toma mi mano. Tú también. Anda, hijo, ven. Vamos. Ya no estés triste. Vamos, no pasa nada. No pasa nada. Vengan, vengan. Vamos. Hijo, ¿qué te dije antes? ¿No te dije que los chicos debían quedarse en casa? ¿Qué podía hacer? Me rogaron mucho. ¿Y por cuánto tiempo más podía mantenerlos en casa? Tía, creo que tienen derecho a ver a mi madre. Bueno, creo que hiciste bien. Ahora estamos todos juntos. Mi madre sentirá que estamos aquí. ¿Qué? Amén. Ya no. Ay. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mi niña hermosa. Mi rostro de ángel. Siempre has sido como una madre para tus hermanos. ¿Qué habría hecho si no hubieras estado aquí? Gracias por estar conmigo, Zeynep. Mi Zeynep, mi malhumorada, mi niña Semre. La de carácter más fuerte, mi niña. Jamás dejes de escuchar a tu hermana. Prometeme que la escucharás de acuerdo, mi amor. Sé una buena chica, mi hermosa hija, mi Semre. Eres hermosa, lo sé. Conozco bien tu corazón. Deseo que tengas una vida muy feliz, mi hijo. Mi ojos azul, mi querido hijo. Eres una parte de mi amor. Que en verdad, que en verdad, que en verdad llevas mi sangre. Te quiero mucho, mi amor. Te quiero mucho, mi hijo. Mi Aizun, mi amor, mi hermosa hija, mi mamá, no sea algodón. Tu corazón es tan pequeño como tú. Pero deseo que tu vida sea grandiosa, que sea todo perfecto. Mi querida flor, mi cielo hermoso, mi pequeña bebé, mi pequeña... Mi niño Mert, mi Mert, mi hermoso hijo. Hermoso niño, también eres mi hijo. Mi hijo, has sufrido mucho lejos de tu madre. Muzafer, mi amor. Gracias por llegar. Gracias a ti. Conocí el sentido del amor. Y yo me conocí. Gracias por quererme, Muzafer. Te lo agradezco. Gracias por tu amor detrás de esa mirada. Gracias por perdonarme. Me perdonaste. Hemos sido muy felices. Espero que así sigan. Sé que eres fuerte, mi amor. Mantente así. Yo siempre tomaré tu mano. Siempre estaré aquí, está bien. Siempre que tú me extrañes, recuerda que siempre tomaré tu mano. No. 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 Ande pasa chino de la�era. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Madre! 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 ¡Algo le pasa a mi madre! ¡Madre! 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 ¡Mírame! 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 ¡Te voy a preguntar algo! ¿Crees que mi mamá nos dejará y se irá? ¿Eh? ¡No se va a ir! ¡Iré con mi madre! ¡Porque la quiero tomar de las manos! ¡Aizun! ¡Entiende! ¡Mira! 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 ¡Todos los doctores y las enfermeras están ahí para sanar a mamá! ¿Ves? ¡Mamá estará bien Aizun! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Ah! 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 Aizun... ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Si quieres puedo venir después Pero por favor no me dejes ¿Yo? No, no Aizun No digas eso amor Mija ¿Aizun? ¿En dónde estás, Aizun? ¡Aizun! Que mamá no se vaya. Por favor, no, madre. No se irá, ¿verdad? Doctor, por favor, cura a mi madre. Ella nos ama mucho. Por favor, aliviela, pero que sea pronto. Aizun, mira, pequeña, los doctores están haciendo lo mejor que pueden por mamá. No te preocupes. Pensemos en cosas buenas, digamos cosas buenas para que mamá nos escuche, ¿está bien? Jamás volveré a ponerte triste. Me portaré bien. Estudiaré mucho. Prepararé mi propia comida. También aprenderé a trenzar mi cabello. No te meteré en ningún problema. Eso te lo prometo. Ya no necesitas estar conmigo siempre. Simplemente no me dejes. Te lo ruego, por favor, que mamá se quede. Y prometo que la escucharé todo el tiempo. Lo juro. Lo juro. Mamá Neficié, no nos dejes, por favor. Ella se curará. Quizás si la beso. Podemos decirle eso al doctor. No te preocupes. Los doctores curarán a nuestra madre, ¿está bien? También se pondrá triste si tú lo estás, ¿entiendes? Mamá no estará triste, sonreirá. Yo tampoco estaré triste. Anda, bonita, ven conmigo. Alejémonos ya que mamá nos escuchó. Vengan, vengan, vengan. Mamá no se irá. No nos dejará después de que escuchó esas hermosas palabras tuyas, ¿de acuerdo? Los doctores la van a curar. Por favor, no temas. Listo. Retrocede. De nuevo. Otra vez. ¡Mamá! ¡Mamá! Te lo pido, hermanos. Bendice a Neficié, sálvala. Hermana, ¿qué le pasa? No pasa nada, siéntate aquí. Listo. Atrás. Vamos. Vamos. Mamá. ¡Mamá! Aizun. Neficié, todavía tenemos muchos días por vivir. Doctores, por favor, deben salvarla. Por favor, Neficié, por favor, por favor. No puede quedarse aquí, señor. Déjeme quedarme con ella, doctor. Por favor, me quedaré. Rápido, dámelo. Listo. De nuevo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no hacen nada? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Lo lamento. ¡No! ¡No! ¡Jamás! ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Ella no nos dejará! ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Ella no nos dejará! Hicimos lo mejor que pudimos, señor. Oye, mi amor. Amor. Me pise. Oye, mi amor. 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 Te amaré siempre, Mephice. No puedes dejarnos, no, amor, por favor. No latirás tu hermoso corazón de nuevo. Te quedas con nosotros. Te daremos mucho amor. Aún queda mucho tiempo para amarte. No te vayas de mi vida. No te vayas. Quédate, Mephice. No te vayas aún. No te vayas. Quédate con nosotros. Mephice, te necesito. Te necesito. Te amo. Te amaré siempre. Te amo. Por favor, quédate. Mephice. 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 Increíble, el corazón de la paciente late de nuevo Gracias, Nefice Gracias, Nefice Nefice ¡Mamá! Mi madre regresó ¡Hermana, mi madre regresó! Permítanos un segundo, señor Revisaremos a la paciente Sí, sí, claro, claro, está bien Está bien Su madre escuchó sus voces Mamá Nefice, ella escuchó nuestras voces Las escuchó, por supuesto No se escuchó, hijo No sé cómo Pero no se escuchó Ella regresó a nosotros Es que tú y Aizun hablaron tan hermoso Que ella sintió amor Doctor, disculpe, ¿cómo está mi madre? Tuvo una crisis seria, pero ya está estable Qué bien, pero ella podrá despertar No, porque todavía está en coma Pero al menos no hay peligro de que muera Tenemos que cuidarla Para que la crisis no se repita y pueda mejorar Con permiso Gracias Papá, papá ¿Qué pasa, hijo? Es que Aizun aún no ha vuelto ¿Qué? Aizun, ¿viste a dónde fue? No lo sé, ella Se fue por ahí corriendo, pero aún no vuelve Ven Aizun Está bien Pero ella estaba aquí hace un momento, la vi También la vi, ella estaba aquí Está bien, vamos a buscarla todos, vamos Emre, tú busca ella, yo iré de ese lado Aizun Está bien, Emre, vamos Aizun Aizun Mert, quédate ahí Lo lamento No vio a una niña así de alta pasar por aquí No, no la he visto No la vio Lo siento, disculpe, estamos buscando a una niña con el cabello trenzado ¿La ha visto? No, señor, lo siento Ay, no, solo nos distrajimos un segundo ¿Cómo pudo desaparecer? Solo así Está bien, no te culpes, ella debe estar en algún lugar La encontraremos ¿Sabías que el señor Musafer tenía otro hijo? Lo secuestraron cuando era bebé Y luego lo mataron Papá Papá, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Estás tenso? Eh, no, no estoy tenso Tengo algunos problemas de trabajo Tú no te pones tenso por el trabajo que pasó Has actuado extraño desde que hablamos anoche Lo siento, señor, ¿puedo pasar? Adelante Hija, tengo que hablar con él Después hablamos tú y yo, ¿sí? ¿Qué pasó? Conseguí información sobre un hombre de la pandilla de la Cablo Él estuvo trabajando con ese hombre que mencionó, Gonzali ¿Cuál es su nombre? Herman Gulder Herman Herman, Herman Herman ¿Puede ser él? ¿Dónde está ese hombre? ¿Cómo lo encontraremos? Aún no podemos ubicarlo Pero solía tener un taller en East Mid Que después de un tiempo cerró Descubriré su ubicación lo antes posible, señor No pierdas tiempo, por favor ¿Y de lo otro? Estamos resolviéndolo De acuerdo Puedes retirarte Señor Herman Lo encontré Aison Lo siento, ¿puedo preguntarles algo? ¿No han visto a una niña pequeña caminando por aquí? No ¿No la han visto? Muchas gracias Disculpe, señor Dime Eh, perdone la molestia ¿No ha visto a una niña como de esta altura y rubia? No Aison, ¿dónde estás? Aison Mi hermano, mi hermano está gritando Déjeme, él es mi hermano Aison 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 Linda ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? ¿Quién era esa mujer? Me asusté tanto, hermano Me asusté de que algo pudiera pasarle a mamá ¿A dónde ibas a ir, Aison? ¿Eh? ¿Quién era esa mujer? Su mamá también está enferma Ella conoce los medicamentos que mamá necesita para curarse Me dijo que podíamos comprarlos en la farmacia Mira, cariño, no irás a ningún lado de nuevo Si alguien trata de llevarte, no lo permitas, ¿está bien? Nunca Pero quería hacer algo importante por mi mamá Quería encontrar algún medicamento No quiero que le pase algo mientras esperamos Mi amor, mira, estará bien No te preocupes, ¿sí? Por favor ¿De verdad estará bien? Así es, está bien No te preocupes Ella está durmiendo ahora Pero mamá no nos va a dejar ¿Lo comprendes? ¿Por qué lo hiciste? ¿En dónde estabas? ¿Por qué te escapaste? Teníamos mucho miedo Creo que será mejor entrar al hospital Ven, vámonos, ven Vamos adentro, vamos Entren Zeynep ¿Podemos hablar un segundo? Claro Ven Tu hombre deshonesto Te castigaré Debería matarte Porque eres un maldito infeliz Suficiente ¿Te crees el dueño de la celda? No eres tan listo como crees ¿Eh? Zeyfi Te lo he dicho tantas veces Que no harás mafias en esta celda O quieres morirte Ya, Zeyfi Por favor, cálmate, Zeyfi No hagas esto, Zeyfi No lo vale Ya basta, Zeyfi No lo vale No se acerquen Los mataré ¿Qué le sucede? ¿Hay problemas? Tú ven aquí El final de Zeyfi se acerca Solo busca problemas Te lo he dicho tantas veces Ya te lo había dicho Otra vez me convertirás en asesino No lo entiendo Lo hace para no salir No te preocupes Yo sé que Zeyfi No va a dañar a una persona inocente Él busca a una persona Que merezca ser castigada así Ya, Zeyfi Detente Oye Estás cometiendo un error No lo entiendes Te castigas haciendo esto Espera No eres un hombre así Por favor Por favor, amigo Por favor, ¿qué? Ya, niño mimado Aléjate y deja que me mate Ya mátame, Zeyfi Iré a la tumba Y tú irás al infierno ¡Ahí vienen los guardias! ¡Ya, sepárense! Está bien, hija No necesitas quedarte aquí esta noche Ve a descansar Y vendrás a ver la mañana Pero... Ningún pero Sin peros Aquí estaré yo Yo me haré cargo Sé que Emre y Semre No querrán irse a casa Los conozco Irán si les dices que lo hagan No dejaré que pase nada malo Sé que estás tensa Porque tienes a tu madre aquí Y a Onur allá Estás triste No piensas en nada esta noche Descansa Iremos mañana a ver a Onur Está bien ¿Escuché que esta mujer irá con mi hijo? ¿También irás a visitarlo sin vergüenza? Ya basta Quiero que te alejes de mi hijo De acuerdo, cálmate Cálmate ¿Sigues buscando a mi hijo Onur? Aunque tu madre está luchando por su vida ¿Qué clase de hija eres? Ya fue suficiente Esto es vergonzoso, Muzafer ¿Estás consolando a esta chica Por lo de tu hermano? Escúchame La madre de esta chica es mi esposa Y Zeynep es mi hija Compréndelo ya Suéltame Te digo que sueltes mi brazo Mira, no grites solo para provocar un escándalo Mejor lárgate de aquí Suéltame Muzafer, te hechizaron o te hicieron, brujería Han pasado muchas cosas Desde que todos ellos llegaron a nuestra familia Son un problema, Muzafer Comprende Es suficiente Cállate Señor Muzafer, está bien Ella es madre Y está tratando de hacer algo por su hijo Tiene razón No interfieras Espérame allá La chica tiene razón Soy madre Madre Mi hijo está en la cárcel por su culpa Pero Onur es mi hermano Serrin Y tú sabes lo valioso que es No hables como si él no me importara Nunca intentes ir a visitar a mi hijo Nunca No estás arrastrando a tu pantano Apártate de nuestra vida ¡Ya lárgate! Ya vete Tenemos muchos problemas No vengas a crear más Está bien Está bien Está bien Tranquila Vamos Así pasó todo, Seyfi Cambió su identificación y volvió a la compañía Su nuevo nombre es Cartal Y nosotros nos metimos en muchos problemas debido a él Qué deshonesto La gente es muy deshonesta Voy a demostrar todo el fraude que hizo Y las mentiras que dijo Ese es mi objetivo Juro que lo probaré Para que se vaya a la muerte Para que se vaya a prisión Y así lograr Que se aleje De Zeynep Para siempre ¿Pero cómo voy a hacerlo? Si estoy aquí Yo seré tu héroe Yo seré tu héroe, compañero No te preocupes Tengo la solución a tu problema ¿De verdad? Castigaré al culpable Como sea Deja eso Y cuéntame ¿Vas a salir de aquí o no? No lo entenderías Quiero escuchar tu historia Quizá no lo entienda Pero no extrañes estar en tu hogar Yo no tengo un lugar Al cual llamar hogar Allá afuera Mi único hogar Es esta prisión ¿Qué hay de quienes amas? ¿La esposa? ¿Tus hijos? ¿Qué hay de tu familia? No tengo a nadie Porque ninguna persona Ha venido a visitarme Desde hace años Si no te molesta Puedo preguntar ¿Por qué estás en prisión? Te contaré A Onur lo encerraron En la prisión Porque lo culparon De matar a un hombre inocente La esposa de Muzafer Recibió un disparo De su ex amor Que casi la mata Y... Debes pensar mejor Hijo Hay que aprovechar Solo piensa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si esos rumores Sobre los dos dueños De la compañía Se escucharan En todos lados? La compañía Perdería todo su prestigio Y también Las acciones Se irían hacia abajo El hijo de Muzafer Caramaner Fue secuestrado hace años ¿Tú lo secuestraste? ¡Lárgate de aquí! Solo responde O si no Nunca estarás En condiciones De llevar pan A tu casa jamás ¡Déjame! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Entonces habla, estúpido Te dije que jamás He escuchado de ese hombre ¡Que no entiendes! Me vas a decir Todo lo que sabes O si no Yo sabré Cómo hacerte hablar ¿Qué le pasó A ese chico? ¿Se lo llevó Salí? ¿Qué chico? Te digo que no lo sé ¿No te dije Que no vinieras aquí? ¡Deténgase! ¿Qué estás haciendo aquí? Serrin, ¿qué te pasa? Tienes que calmarte Déjala tranquila ¿Qué hecho no es suficiente? ¿Eh? ¿No es suficiente? ¡Deja a mi hijo! ¡Déjalo! ¡Sólo lo lastimas! ¡Ya, suéltala! Musafer No sabes ¿Qué tipo de serpiente es esta? Esta es una enemiga Ella vino aquí A preocupar a mi hijo Va a decirle Que su madre está en coma No seas tonta Estás pensando mal de ella Zeynep piensa en Onur Tanto como tú Ella también cree Que no es bueno Decirle que su madre Está en coma No seas tonta